¿De qué voy a hablaros? ¿Del derecho a la educación en el marco de los tratados internacionales de derechos humanos? ¿De cuáles son los elementos del derecho a la educación inclusiva? ¿De cuál es la situación en España? ¿Y de cómo debe de ser un proyecto educativo inclusivo? Y luego, también al final de la presentación que quedará, tenéis ahí bibliografía. ¿Qué podemos decir del derecho a la educación? Bueno, pues que el derecho a la educación es un derecho humano. Y como tal, está incluido en todos los tratados internacionales de derechos humanos. En su momento estaba en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero la Declaración Universal de Derechos Humanos, posteriormente, se plasmó en dos grandes tratados internacionales. Que eran el Pacto de Derechos Políticos y... Se me ha olvidado. Civiles y políticos y el derecho a la educación está en el otro gran pacto, ¿no? Que es el de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que... Una cuestión que ha comentado antes Javier, y es el tema de la especialización. Estos derechos humanos, a pesar de estar en grandes tratados internacionales, se observó que para determinados colectivos no se hacían realidad. Seguía habiendo una vulneración sistemática de sus derechos. Y Naciones Unidas buscó la fórmula para intentar alcanzar esa efectividad real de los derechos, ¿no? Y que se hizo, bueno, pues se publicaron diversos tratados específicos, ¿no? Pues ahí tenéis la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la de discriminación contra la mujer, los derechos del niño, los derechos de las personas con discapacidad. De hecho, yo creo que el de derechos de las personas con discapacidad es el primer tratado internacional de derechos humanos del siglo XXI, pero yo creo que falta alguno, ¿no? Faltaría, por ejemplo, el de las personas mayores, ¿no? Yo creo que va a ser otro de los tratados internacionales específicos que va a haber. ¿Y qué es un tratado internacional? Pues un tratado internacional es obligatorio para el país que lo firma. España, en concreto, ha firmado todos estos tratados internacionales. Y ahora vamos a ver qué significa que es obligatorio. ¿Qué valor tiene en España? Bueno, la propia Constitución, estamos hablando, primero, no estamos hablando de un tratado internacional normal y corriente. Estamos hablando de un tratado internacional de derechos humanos. Y tiene ciertas peculiaridades. Y ahora las vamos a explicar. En general, los tratados internacionales se aplican directamente. Es decir, a mí no me hace falta cambiar la ley orgánica de educación para que lo que dicen estos tratados internacionales sea directamente aplicable. Es decir, yo, cuando en un procedimiento defienda los derechos, por ejemplo, de un alumno o de su familia, puedo invocar directamente la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, los tratados internacionales obligan tanto al Estado como a las comunidades autónomas. Sabéis que vivimos en un país territorializados. Sabéis que vivimos en un país territorializado, donde las competencias están distribuidas territorialmente. Entonces, las competencias de las cuestiones que afectan a las personas generalmente son competencias de las comunidades autónomas, como es la educación, como es la asistencia social, como es la sanidad. Por tanto, el tratado internacional no solamente afecta al Estado, es que las comunidades autónomas también están obligadas a cumplirlo en el ámbito de sus competencias. Asimismo, ¿cuál es el valor que tiene un tratado internacional? Por encima del tratado internacional solamente está la Constitución. Es la única norma que tiene más valor que un tratado internacional. Y esto de forma limitada. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, que son tratados de derechos humanos, lo que establece la propia Constitución es que, a la hora de interpretar los tratados humanos, tendremos que tener en cuenta no solo lo que dice la Constitución, sino lo que dicen todos los tratados internacionales de derechos humanos válidamente firmados y ratificados por España. En algo más sencillo, cuando yo hable de derecho a la educación, tengo que tener en cuenta lo que dice la Constitución, pero también tengo que tener en cuenta lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y tengo que tener en cuenta no solo eso, sino lo que dice en el punto 4. Tengo que tener en cuenta lo que han dicho los órganos de garantía de los tratados. Y ahora os explicaré qué es. Significa que un tratado internacional tiene 40 artículos, pero esos artículos hay que interpretarlos. ¿Qué significa, cuando me dice la Convención, ahora hablaremos, que todos los niños tienen derecho a ir a un sistema educativo inclusivo? ¿Qué significa eso? Bueno, pues la Observación General sobre Educación Inclusiva nos explica, concretamente, qué significa cada uno de los apartados del artículo 24, que es el que regula la educación inclusiva. Por tanto, a la hora de interpretar el derecho a la educación, me tendré que ir a lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados internacionales y lo que han dicho los órganos que se dedican a vigilar el cumplimiento y a interpretar los tratados internacionales. Y esto, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. ¿Y qué ocurre en caso de conflicto? ¿Qué ocurre si una ley española es contraria a lo que dice un tratado internacional desde que estoy hablando? Pues prevalece el tratado internacional. Es decir, ante conflicto entre la Ley Orgánica de Educación y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad prevalece la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto como marco general. Por tanto, cuando nos vamos a hablar ya de educación inclusiva, pues unos previos. O sea, la Convención tiene muchos artículos que hablan de muchos derechos, ¿no? Pero tiene un artículo especialmente importante que dice que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente e incluidas en la comunidad. Es el artículo 19. Una de la parte es, tienen derecho a no vivir en instituciones, tienen derecho a utilizar los recursos comunitarios, tienen derecho a lo que estaba diciendo Javier antes, a participar de la sociedad, porque además ahora veremos cuál es la finalidad de la educación en sí. Por tanto, si nosotros no cambiamos la situación en las aulas, esa situación en la sociedad, en el futuro de las personas no se va a producir. De ahí que yo creo que esta frase, es decir, la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Y si nosotros cambiamos la situación que tenemos actualmente en las aulas, estaremos cambiando el futuro. El tema de la educación inclusiva ha sido tratado desde hace muchos años por diversos organismos en Naciones Unidas. En el año 94, ya veis, hace más de 30 años ya, un relator especial de Naciones Unidas dijo que todos los niños y jóvenes del mundo, con sus fortalezas y debilidades, con sus esperanzas y expectativas, tienen derecho a la educación. Y no son los sistemas educativos los que tienen derecho a cierto tipo de niños y niñas. Es por ello que el sistema educativo de un país es el que debe de ajustarse a satisfacer las necesidades de todos los niños, niñas y jóvenes. Y aquí me atrevería a decir que es el derecho del niño. Y la observación general, no sé si es la observación general o un informe que ha hecho la Oficina de la Alto Comisión de Derechos Humanos, que dice que es un derecho del que aprende y no de sus padres. Y aquí tenemos otro matiz. Es decir, el derecho a la educación es el derecho del niño. Incluso se ha llegado a plantearnos si unos padres que llevan a un hijo a un recurso segregado están vulnerando o no el derecho a la educación de su hijo. Ahora, bueno, podemos hablar luego de ello, pero con matices, ¿no? En el año 97 hubo un día de discusión general del Comité sobre los Derechos del Niño, donde dijo que la inclusión es un derecho y que no es un privilegio, que muchas veces consideramos que estamos haciéndoles un favor cuando les permitimos estar en las aulas con los demás niños. Que además, la verdadera cuestión es si como sociedad nos podemos permitir el coste que conlleva la exclusión, porque esto conlleva un coste importantísimo, tanto económico como social. Y que muchas veces el fracaso no se debe a la imposibilidad de hacer una educación verdaderamente inclusiva, ni a la escasez de recursos. El fracaso se produce porque no hay una verdadera voluntad política, ¿no? Y de hecho, tenemos ejemplos, y yo en la bibliografía os he puesto ejemplos de países o de comunidades, de comarcas, donde sí se está haciendo educación inclusiva y eso está puesto en papeles de la administración pública, ¿no? Por tanto, tenemos ejemplos donde sí hay verdadera voluntad política y eso se refleja en el éxito del sistema, ¿no? Aquí tenemos un informe del relator especial del año 2007 que a mí me gusta por una cosa y lo voy a explicar. Porque lo que aquí dice es que la educación inclusiva es un componente inherente del derecho a la educación. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la educación inclusiva, la inclusión, no es un principio. No es un principio. Nuestra ley orgánica de educación dice que es un principio, pero no lo es. Por tanto, esto significa que si no hay educación inclusiva, no hay educación. No estamos garantizando el derecho a la educación de nuestros hijos si no les estamos dando una educación inclusiva. Y esto se aplica tanto para niños con discapacidad, para niños con otro tipo de situaciones o como para niños que no tienen ningún tipo de situaciones. Es decir, mi hijo ni tiene discapacidad, tiene un contexto socioeconómico normal. Y mi hijo también tiene derecho a ir a una educación inclusiva y a compartir aulas con otro tipo de alumnos, con todo tipo de alumnos. Además, la observación de la que os digo del año 2016, que es la que ha sacado el comité recientemente, dice que el derecho a la educación inclusiva se centra en… Primero diríamos, lo voy a cambiar de orden, la presencia. Tienen que estar presentes en el colegio y en las aulas, sí. Pero a día de hoy, ahora lo veremos, tenemos mucha presencia. Pero eso es integración, eso no es inclusión. ¿Qué es el punto siguiente que nos exige la inclusión? Nos exige que haya participación. Y si no hay participación del alumnado, no hay inclusión. ¿Y qué es lo tercero que se debe de dar? Progresión. El alumnado tiene que progresar. Tenemos que buscar las fórmulas para que exista una verdadera progresión. Y antes os había comentado lo que decía un relator especial de Naciones Unidas, pero la observación general número 4 del comité lo vuelve a recalcar. La educación inclusiva es un derecho humano fundamental. El informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos dice que si no es inclusiva no es educación. Por tanto, esto sí que es un verdadero avance. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya a un juzgado a reclamar en contencioso administrativo y me digan que la inclusión es un principio, yo voy a alegar que no es un principio, que forma parte del núcleo esencial de un derecho fundamental. Y que por tanto si no hay inclusión se está vulnerando el derecho a la educación. Y esto a nivel jurídico es una herramienta potente. ¿Y cuál es el objetivo de la educación? El objetivo de la educación no es la adquisición de conocimientos académicos, es formar personas. Es formar personas y es que esas personas lleguen a un pleno desarrollo humano. Y además, lo dice en el párrafo que está en medio, debemos capacitar a las personas para que participen en la sociedad. Y nuestra función, y lo he comentado antes con el artículo 19, es lo mismo. Debemos crear unas minisociedades en las aulas que se trasladen luego a la sociedad cuando las personas salgan de las aulas. Yo creo que la escolarización segregada no prepara para participar en una sociedad inclusiva. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 24 y la observación general del comité? Nos dice, nos habla de la cláusula contra el rechazo, que no podemos excluir al alumnado con discapacidad del sistema educativo por razón de discapacidad. Es decir, como tú tienes una discapacidad que te supone que eres una persona con este tipo de características o este tipo de dificultades, lo que hago es que te aparto. Y eso entra mucho en cuestión con lo que ha dicho Javier antes de qué modelo sociocultural tenemos, cómo hemos crecido, qué hemos crecido creyendo para que consideremos que es legítimo el hacer este tipo de separaciones. Porque además lo hacemos desde el paternalismo, lo hacemos desde, es que es bueno para ellos estar en este otro colegio. Tenemos que replantearnos de dónde vienen esas creencias y cómo podemos superarlas. Acceso a primaria y secundaria en la comunidad en la que viven, pues va dirigido a lo mismo. Los niños, las niñas viven en barrios, tienen que ir al colegio en su barrio y luego tienen que ir al parque en su barrio y tienen que ir a la ludoteca en su barrio. Tenemos que garantizar que no van a un colegio que está a hora y media de su lugar porque allí es donde hemos puesto los recursos para que les puedan atender porque necesitan muchos recursos. Asimismo, ajustes razonables en función de necesidades individuales, el apoyo se debe de producir en el marco del sistema educativo general y medidas de apoyo personalizadas y efectivas. La observación es clarísima. La plena realización del artículo 24 no es compatible con el mantenimiento de dos sistemas educativos diferenciados, el sistema ordinario y el sistema especial o segregado. Y aquí ya no hay discusión, ya no tenemos que discutir nada más. Hay una discusión de ¿es compatible el artículo 24 con que haya un sistema especial? Pues no. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Podemos considerar que esto lo podemos hacer ahora mismo? Ahora mismo es imposible. Ahora mismo es imposible decir, yo cierro ahora los centros de educación especial porque no son compatibles con el artículo 24 y que pase lo que tenga que pasar. Eso sería irresponsable. Eso se produciría un colapso del sistema educativo, produciría un fracaso a nivel personal y familiar de las familias. Incluso posiblemente ese proceso de estigmatización lo agudizaríamos. ¿Qué ocurre? ¿Qué oímos cuando hay niños con necesidades educativas especiales en aulas? ¿Qué dicen el resto de los padres? Es que va a retrasar, es que va a no sé qué. Al final eso es un malentendimiento, es un modelo que tenemos mental. Es el no entender la diversidad como una riqueza y no utilizarla como tal, como riqueza dentro del aula, sino tenerlo de forma que sea más algo apartado o algo que me retrasa, que hago que hace que el aula funcione mejor. En España, ahora lo vamos a ver, hay una cláusula de rechazo, hay una cláusula que rechaza al alumnado con necesidades educativas especiales del aula y esto, aunque parece ser que no sea considerado así, debería de ser denunciado al comité porque España tiene una cláusula que rechaza al alumnado con necesidades educativas especiales. Cuando dice acceso a educación primaria y secundaria, la observación dice, y esto lo dicen muchas observaciones de otros tratados de derechos humanos, que para cumplir esta obligación el sistema educativo tiene que tener cuatro características esenciales. Uno, la disponibilidad. Tiene que haber suficiente número de escuelas en suficiente calidad y cantidad. La accesibilidad. Para ir al colegio, tengo que poder llegar al colegio. El colegio tiene que ser accesible tanto para llegar como para moverme dentro del mismo. Transporte, instalaciones, espacios recreativos, materiales. Aceptabilidad. Quiere decir que lo que se ve en el colegio tiene que ser aceptable para todos y aceptable en valores. Yo no puedo en un colegio donde tengo niños y niñas musulmanas hablar en contra de la religión musulmana. El contenido tiene que ser aceptable para todos. Y tiene que ser adaptable, tiene que ser flexible. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es que la flexibilidad, no tenemos planteamientos flexibles, tenemos planteamientos muy poco flexibles que al final nos generan problemas. Y la obligación de promover o de proveer ajustes razonables. Me ha comentado Javier porque yo estaba muy preocupada por no hablar de cosas que ya si bien han hablado aquí. Y yo sé que se ha hablado mucho de educación o de cómo hacer educación inclusiva o de modelos prácticos inclusivos. Pero uno de los escollos quizá es el tema de los ajustes razonables porque nadie entiende o nadie sabe que son exactamente los ajustes razonables. Entonces aquí tenéis un ejemplo de un caso en el que el pobre Puerco Spinn también quiere su globo. Y cómo nos planteamos, porque cada vez que le pongamos el globo va a explotar y posiblemente le digamos, mira, es que para ti no tenemos globito, a ti no te podemos poner un globito y te tienes que aguantar así porque tienes unos pinchos que explotan en el globito. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay veces que si pensamos de otra forma sí que podemos poner el globito.